¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Creí que era una persecución! ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡No! ¡Te tengo! ¿Alturn? ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a tener mucha diversión, Dan! ¡Perdón! ¡No hay tiempo para hablar! ¡Sigue esto aquí, eh! ¡Bien! ¡Tengo las cámaras de seguridad activadas! ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Rav, incluido Martin Lee. Con eso, contigo de sus peores enemigos de vuelta en las calles. ¡Ja, ja! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! ¡Lo digo en serio! Tengo que irme. Algunos se dirigen a la ciudad. ¡Es una locura! ¡Sigue buscando! ¡La fiesta que se acaba! ¡Electro, alto! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Elegante! ¿De dónde salió? De un club exclusivo. ¡Concéntrese! Dijo que no lo matáramos. ¡Buena idea! De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Madvertencia! ¡Aléjate de nosotros! Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tantas mentiras! Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. ¡No! 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 ¡Gracias! May, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Puedes pasar esos pornos? Claro. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza. Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad. Y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa. Ya que un informe exclusivo del View World reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero. Pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación. Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital. Te fuiste sin permiso. Tengo que trabajar. Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos. Gracias por cuidarme, por cierto. Lo difícil fue estar escondido de Seibo. ¿Sabes que te marcaron como objetivo prioritario? Acepto el honor con humildad. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Vengo a ayudar. Bien. Tenemos pandillas de reclusos fugados uniéndose y apoderándose de manzanas enteras. Roban, extorsionan residentes. Hacen lo que quieren. Yo me encargo de ellas. ¿Qué más tienes? El alcalde le dijo a Silver Sable que hiciera lo necesario para encontrar a Lee y a Octavius. Así que anda por ahí deteniendo a todo el mundo en bases ubicadas por toda la ciudad. Incluso escuche rumores de técnicas de interrogatorio avanzadas. No querrás decir tortura. No te preocupes. Yo me encargo. Es nuestra ciudad, Yuri. Es hora de recuperarla. Genial. Mis hombres están rastreando a los supervillanos. Te pondré al tanto cuando avancemos. Por ahora, haz lo posible por estabilizar la ciudad. No, 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 no